Continúan los operativos que son permanentes en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en Cancún y desde luego en Playa del Carmen Solidaridad. Se detuvo a 11 personas por narcomenudeo, las cuales ya fueron vinculadas a proceso penal, entre ellas hay un masculino de nacionalidad extranjera. También en Quintana Roo se detuvo a presuntos homicidas, uno de ellos muy relevante porque fue un taxi que apareció sobre la carretera Puerto Morelos, ahí en la Riviera Maya y ya están vinculados a proceso los presuntos homicidas y también otro homicida que participó en un hecho también en Playa del Carmen.